¿Cómo? ¡Dímelo! Y un fin de semana no aguanto la gana De empezar de nuevo y ponerme a cantar Buscar a una chica alegre y normal Robaría la vida en la felicidad Baila, brinca y salta que el tiempo se pasa Y un fin de semana es para gozar galopat ¡Ven a penas, salgan de mi pecho con la mano arriba! ¡Qué alegría me quiero vestir! ¡Ven a penas, a volar el viento! ¡Quiero ser libre, alegría y feliz! ¿Cómo dice el caro? ¡Ven a penas, salgan de mi pecho! ¡Qué alegría me quiero vestir! ¡Ven a penas, a volar el viento! ¡Quiero ser libre, alegría y feliz! ¡Y quiero ser libre, alegre y escuchar esa palma fuerte arriba! ¡Pa, pa, pa, pa! Y la gente que está gozando allá atrás viene arriba ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Y dónde está la huya! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Y una huya! Hoy me voy del barrio, quiero que se salguen La pena que a mi alma la ha hecho llorar Quiero una guitarra como una muchacha Y empezar de nuevo y ponerme a cantar No hablaré de amores, no estoy para mal No regalo un flor, es otro día será Ay, pena, señal, hoy sí quiero que se salguen Cantaré a la vida, otro sol saldrá bien el cloro conmigo Ven a penas, salgan de mi pecho De alegría me quiero vestir Ven a penas, a volar el viento Quiero ser, como dice el cloro Ven a penas, salgan de mi pecho De alegría me quiero vestir Ven a penas, a volar el viento Quiero ser libre, alegre y feliz Y quiero ser libre, alegre y bailar hasta que amanezca Oíme Que se oíste Oye, Cinti, que se oíste Vamos, fray Y viene la palma arriba Pa, 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 pa Con la mano arriba Galapa viene Pa, pa Y el corito dice Ven a penas, ven a penas, salgan de mi pecho De alegría me quiero vestir Ven a penas, a volar el viento Quiero ser libre, alegre y feliz Ay, quiero ser libre, alegre y feliz Una bulla Suena con un CD La nómina del PIN, señoras y señores